hola soy domingo de tu taller de bricolaje en esta ocasión y partiendo de restos sobrantes de materiales de otros proyectos vamos a hacernos este portarrollos para nuestra cocina los materiales son un trozo de madera en mi caso es madera de pino y un tubo de 25 de hierro probablemente lo que tengamos que comprar serán pocas cosas como puede ser la tuerca y el tornillo de 12 y el tapón de 25 para el tubo para tapar la parte superior del tubo en el siguiente paso vamos llegar a colocar una tuerca en el interior del tubo de 25 casualidades de la vida en la tuerca de 12 va perfecto entra con muy poco espacio en el diámetro interior del tubo de 25 nos queda bastante ajustadito con lo cual con dar unos puntos de soldadura ya conseguiremos sujetarlo ahí lo tenemos aunque si no disponemos de equipo de soldadura o no sabemos soldar hasta este punto podemos usar perfectamente un pegamento para para pegar hierro que sirve para soldar hierro en centros de bricolaje ferretería etcétera y voy a ajustar el portarroyo que voy a realizar al rollo de cocina más grande que hay en el mercado que es este por lo menos en mi zona donde yo vivo el portarroyo perdón el rollo de cocina más grande es de este diámetro con lo cual voy a ajustar la base del portarroyo al rollo más grande que puedo encontrarme para que en caso de colocar el rollo este más grande no se me quede pequeño la base voy a ajustar a este tamaño va a ser digamos un portarroyo a medida para el rollo más grande en caso de colocar un rollo más pequeño de cocina no tendré problemas y en cuanto al diseño no me ha querido complicar no estaba muy inspirado le he dado una forma octogonal con ocho lados y con lo cual estoy marcando ahora ahí para hacerle los ocho lados y le he dado una forma de octágono también podemos hacerlo ya que la semana pasada en el vídeo anterior nos hicimos la plantilla para realizar cortes circulares si queremos podemos hacerle un corte circular a esta madera con la plantilla que no hemos realizado pero si no puede hacer cualquier diseño ya soy a gusto de cada uno en mi caso como he comentado estoy comentando me he decantado por una forma octogonal para cortar la madera podemos usar como en mi caso una ingletadora telescópica aunque también puedo usar la sierra manual la caladora etcétera y son todos cortes a 45 grados ahí lo tenemos ya ha realizado un primer corte a 45 grados ahí colocamos la máquina a 45 grados y volvemos a hacer otro corte hasta conseguir el octógono que lo que es el diseño que yo he querido darle de todas formas no es un octógono perfecto ya lo vemos tiene distintas medidas cada lado con lo cual no es perfecto pero bueno digamos que el diseño que se me ha ocurrido y que cada uno le dé el diseño que quiera según su gusto etcétera y para rebajar un poco los cantos o el borde de la base de esta de este portarrollo le he pasado a la fresadora o router con una fresa para realizar rebajes en la madera ahí está el resultado final una vez pasado a la fresadora le hemos matado un poco el canto o el borde de la madera de la base y por último como no le pasamos la lija una vez que hemos realizado todos los cortes y todo el trabajo en la madera le pasamos la fresa perdón la lijadora con una lija de grano fino en el siguiente paso vamos a unir o integrar el tubo a la base de madera para que sea la función su función será sujetar el rollo sabemos que la medida exterior del tubo de 25 con lo cual usaremos una broca de casoleta o de pala de 25 y en la parte superior realizamos un agujero de 23 milímetros para integrar el tubo dentro de la madera y a continuación haremos un agujero pasante con una broca de 12 que es la que estamos viendo para que el tornillo pase y llegue a sujetar el tubo mediante la tuerca ahí lo tenemos y ahora el problema que se nos presenta y ya lo estamos viendo es que en la parte inferior de la base la cabeza del tornillo sobresale con lo cual tendremos que volver a hacer un agujero o hacerle un avellanado a esa cabeza del tornillo perdón para que se nos quede integrado en la madera ahí lo tenemos sobresale bastante no podemos dejarlo así y entonces usando la misma broca de casoleta o de pala que hayamos usado mejor una de casoleta haremos el avellanado necesario para que la cabeza del tornillo se quede integrado dentro de la madera y así cuando lo apoyemos sobre la mesa la base no tengamos ese desequilibrio ese desequilibrio o ese tropiezo que la cabeza del tornillo nos tropiece sobre la mesa al momento de apoyarlo en la mesa comedor lo tenemos ya el tornillo perfectamente integrado en la madera y por tanto cuando vayamos a colocar el portarrollo de cocina sobre la mesa no tendremos ese inconveniente bueno si se me escapa algún detalle alguna medida en fin se me escapa algo como siempre estará aquí en la parte inferior del vídeo en la descripción tendrá un enlace a tu taller de bricolaje puntocom concretamente al artículo que estamos al vídeo que estamos viendo estará publicado en un artículo y también las tarjetas en la parte superior derecha también tendrá un enlace al mismo bueno ya estamos aquí dando los acabados de pintura al tubo le he dado un spray en color plata y a la madera le he dado un tinte y un barniz y aquí tenemos el resultado final del portarrollo bueno a mí me ha gustado cómo ha quedado aunque eso ya depende del gusto cada uno en fin vale si te ha parecido interesante dale a me gusta y compártelo suscríbete al canal para recibir los nuevos vídeos que vaya haciendo además de apoyar mi trabajo si tienes alguna duda sugerencia etcétera ahora aquí en la parte inferior los comentarios un saludo y hasta el próximo vídeo